¡Gracias! 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 En tus recuerdos que llevo Esas quietas tardes que íbamos al río Para mirarnos sin decirnos nada Para querernos con nuestras miradas No hay amor más grande que el que yo te da Y hoy que te ame como yo te he amado Yo soy tan duro como tú eres mía Y la muerte habrá de ser muerdos Y dulce forma de mi alma Sueño que se hizo realidad Por siempre solo mía Mujer y mía 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 Por siempre solo mía Mujer y mía mía Mujer y mía mía Mujer y mía mía Mujer y mía 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 m Lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste Qué mal me hace recordar La tarde desea con esto triste Y yo prefiero callar ¿Y para qué vamos a hablar? De cosas que ya no existen No sé para qué volviste Ya ves que es mejor hablar Que déjame dar Saber que al final de este amor Ya no queda nada Solo una pobre canción La muerte a tu voz por mi vida Y ya sé que es lo que te extraña Mi sana para olvidar Segura ¡Gracias! 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 Unión conmigo, que mal me hace recordar, mis manos que son de daño, me canto apretando el dolor. Unión conmigo, que mal me hace recordar, mis manos que son de daño, me canto apretando el dolor. Unión conmigo, que mal me canto apretando el dolor. Unión conmigo, que mal me hace recordar, mis manos que son de daño, me canto apretando el dolor. Bueno, bueno, ahora, esta próxima canción que se viene ahora, bueno, se la quiero dedicar para ustedes. Y bueno, porque sin ustedes, yo no estaría acá. Así que, muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 Me veo en calvo y viento de tu sol Que baila cada vez que mi canción me rompa Y siempre hay una cegada y levanto de Que soy yo solo un momento en esta historia Porque es que amor no tiene tiempo ni fronteras Porque es que amor no más allá de mi existencia Porque es que amor no tiene tiempo ni fronteras Te amará y te amo Y siempre hay una cegada y levanto de 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 Y como verán todos sus principios Tiene su fin así que Bueno ahora con este tema Perdón Ahora con este tema Nos estamos impidiendo Así que bueno Le agradezco mucho por el cariño Por la atención Bueno por todo Gracias Gracias Con este tema Nos estamos impidiendo Así que muchísimas gracias Muchísimas gracias por todo A las cegadas A las cegadas A la chacarera Comienza a cantar Cuál es el ser Cuál es el ser La chacarera Mi rato señor Claro que sí Claro que sí Fue A la chacarera ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!